Respóndeme con sinceridad, ¿de acuerdo? Si tú hubieses visto mi foto en Instagram, donde fuera, ¿habrías quedado conmigo? Pero ¿por qué no? Porque los tíos como tú nunca quedan con los tíos como yo, Ale. Pero aunque eso fuera verdad, ¿tú no te has planteado nunca por qué? Hombre, está claro, ¿no? Porque solo os interesa el físico, por favor. Pero eso te lo ha dicho alguien. No, no, hace falta que me... ¿Te lo ha dicho alguna vez que eres feo o que no estás bueno? No, directamente no. Si no te lo han dicho nunca, igual es porque no es verdad, ¿no? Y tú mientras tanto vas por la vida pensando que la gente te mira por encima del hombro y que no te van a dirigir la palabra y entonces acabas en la esquina de un bar sentado con cara de amargado. Y así te aseguro que nadie se va a acercar a decirte hola. Nadie se acercaría igualmente. Seguro que con esa actitud, no. ¿Y quieres tener una buena actitud? Bueno, no, quiero saberlo. ¿Quieres tener una sonrisa todo el rato en la cara? No, hablar sobre cosas absurdas, vacías, estúpidas, como... ¿Qué harás este verano? ¿Vas a Miconos o vas a Ibiza? No, espera, espera. Hablar sobre Eurovisión, sobre RuPaul's Drag Race... Oye, que no siempre hay que hablar de cine blanco y negro de los años 70. En los años 70, hacía tres décadas que se rodaba en color. Bueno, bueno, lo que sea. La cuestión es que los pedantes no le gustan a nadie. Yo no soy pedante. Por favor, a mí también me gusta el cine y no aprovecho cada ocasión que tengo para recitar la lista de directores de las últimas películas que he visto. Seguramente no sabes ni quién son. Pero encima me insultas. ¿Pero tú de qué vas? Uf. Has empezado tú.